Secretos de los famosos, Cristian Nodal revelan que dejó a Belinda porque le pidió 4 millones. Mucho se ha dicho de esta pareja desde que inició su romance, y es que los fans estaban tratando de averiguar si Belinda y Cristian Nodal ya se habían casado, pero todo se descontroló después de que ambos se dejaron de seguir para luego comenzar a rumorearse que la parejita había decidido ponerle punto final a su relación amorosa. Y es que los cantantes Belinda y Cristian Nodal nuevamente están dando de qué hablar, y es que después de que todos los fans estaban a la expectativa de cuándo se convertirían en marido y mujer, los cantantes decidieron dejar de seguirse en Instagram, pero no solo eso, sino que también borraron sus románticas fotos de ambos juntos en sus respectivas cuentas, sin embargo se comenzó a creer que todo era una estrategia publicitaria para promover la nueva colaboración de Cristian Nodal, la cual está bajo el nombre de Marqué Pedo Remix, ya que anteriormente habían ocupado esta estrategia. No obstante, fue la periodista Inés Moreno quien a través de su cuenta de TikTok aseguró que una fuente confiable y cercana al intérprete de Adiós Amor le confirmó que Belinda y Cristian Nodal están atravesando una crisis en su relación amorosa, pues han decidido separarse, separación que no tiene que ver con alguna estrategia de relaciones públicas. No es un rumor solamente, es verdad, dentro de poco veremos la operación borrado de tatuajes. Hace unas horas, una fuente muy muy segura y muy cercana a Cristian Nodal nos acaba de confirmar que efectivamente ellos tronaron y no se trata de una cosa de medios de que se dejaron de seguir en redes sociales. Esto es mucho más serio, comenzó expresando Inés. Moreno también reveló que la gira que tenía planeado Nodal la había cancelado debido a lo triste que se sentía por su separación con Belinda. Estaba ya todo listo y preparado y además Junior se iba de gira con Nodal, pero de pronto le dijeron que ya no va a poder ser, que no se va a poder lanzar el dueto y que tampoco se hará la gira porque Cristian está muy deprimido tras el rompimiento con Belinda. Les prometo que mi fuente es certera, fidedigna, recalcó Inés. Aunque de acuerdo con los periodistas Javier y Elizabeth Stein de Chismes No Lie, los famosos sí terminaron su relación porque Belinda le pidió un préstamo de 4 millones de dólares a Cristian Nodal para saldar la deuda que tiene con el SAT y no ir a la cárcel. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que ahora sí lograron separar a esta pareja? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla, nos vemos en el siguiente video.